Música Fraterno, benigno, cercano, apasionado, dedicado a los incurables, abandonados, olvidados de la sociedad, el que rompe formalidades, orante ante el pesebre, la eucaristía, el que anuncia incansablemente el evangelio, la redención, predilecto hijo de María y de la iglesia, el que edifica comunidad, misionero. Este era Alfonso, un hombre enamorado de Dios y de la vida. Música No es mi gusto sino el tuyo, lo que busco en ti Dios mío, solo quiero mi Señor, lo que quiera tu bondad. Así rezaba San Alfonso, toda su vida buscó plenamente vivir, entregado a la causa del evangelio. Seguir a Jesús, amarlo y vivir como hijo de Dios y hermano de los hombres, es la invitación que Él nos hace. Todos estamos llamados a ser parte de este camino misionero, que consiste en compartir la buena noticia del amor de Dios con nuestros hermanos. En este último episodio queremos retomar palabras e ideas que nos alientan a seguir el camino de la misión. Y bueno, todo esto fue, digamos, una búsqueda muy grande para decir dónde querés Jesús que anuncie tu amor, ¿no? Ese amor con el que yo me sentí envuelta, digamos, en mi vida, en mi corazón, en mi interior, no lo quería dejar para mí sola. Sino que también muchos otros pudieran descubrir cuánto nos ama Dios. Así que creo que el carisma redentonista de Alfonso, digamos, no deja, digamos, no para ni un instante de anunciar a Jesús. Y especialmente con una sensibilidad muy grande a los pobres, a los pecadores, a los alejados, ¿no? Que es un poco lo que más me atrajo también a mí de la vida de Alfonso. A ver, seguir a Jesús no es fácil, ¿no? Y elegir un camino para vivir o para acercarnos a Dios siempre genera preguntas, dudas, momentos, hay momentos duros, momentos de confusión, momentos de caída. Pero yo, por lo menos, en lo que es mi experiencia personal, lo que a mí me sostuvo en los momentos como más difíciles, ha sido como esa experiencia fundante que yo tuve en la banda, ¿no? O sea, es la experiencia personal, ¿no? De haberse encontrado con ese amor y con ese alguien que me dice, ¿esto qué es, no? ¿Cómo puede ser que yo me sienta tan bien acá, que sienta que cuando estamos compartiendo la palabra o en una eucaristía, y yo sienta que, bueno, que Dios realmente existe, que Dios está, que Dios es alguien concreto, ¿no? Que no es una idea ahí lejos, abstracta, sino que, bueno, que camina conmigo, que me acompaña en la vida, que está al lado. Y ese sentirme amada es lo que me mantuvo, lo que me ayudó a permanecer, ¿no? Junto con la decisión de querer permanecer, ¿no? Entonces, si vos me preguntás qué pero para la Iglesia del futuro, lo más fácil sería decir, los jóvenes no se acercan. No, yo creo que siempre tenemos que hacer la pregunta al revés. ¿Cómo estamos nosotros ofreciendo qué está pasando que los jóvenes no se acercan? ¿Qué es lo que no están encontrando? Me parece que necesitamos hacer toda una revisión del modo para que la gente, y ahí sí, es muy redentorista. Y como Alfonso en un momento decidió que tenía que ir él a buscar a los pobres, que tenía que, y usó el ingenio, y aparecieron las capillas del atardecer, me parece que es un tiempo también para buscar, para usar el ingenio. Poder compartir las urgencias del mundo. Las heridas nos hablan de cosas que son urgentes, de lugares que hay que asumir, que hay que sanar, que hay que cuidar. Me gusta a veces usar una palabra nueva, si se quiere, ¿no? La cuidadonía. No es sólo ser ciudadanos o ciudadanos, una ciudadanía nueva. O si se quiere, esta ciudadanía nueva debería ser una cuidadonía. Un mundo donde aprendamos a cuidarnos los unos a los otros, cuidando también nuestro mundo, lo que nos rodea. Y eso me parece que es un elemento importante, es un reclamo y un clamor grande a dejar de arruinarlo todo, a dejar de usarlo todo y tirarlo cuando no nos sirva. Y eso en todos los niveles de la vida, afectivos y efectivos. Es un desafío. Al recorrer la vida de Alfonso, descubrimos en él y posteriormente en los Redentoristas, la misión como estilo de vida. El anuncio explícito en el ofrecimiento generoso, es como asume su vida apostólica y personal. Un claro compromiso con la redención copiosa a través de la opción por los más pobres. Este Alfonso que conocemos y al cual adherimos, nos ayuda a descubrir también en nosotros esa misma vocación. Anunciar la buena noticia de un Evangelio cercano, novedoso, fresco y esperanzador, llevando a nuestras vidas, a nuestros ambientes y a la sociedad toda, al Dios que está lleno de amor compasivo y que nos llama a vivir en la experiencia enriquecedora de la comunidad fraterna, donde todos tenemos talentos valiosos para compartir y recibir de nuestros hermanos la ternura de Jesús Redentor. Antes, te quiero, te necesito, conta conmigo, conta conmigo. En esta soledad, en esta tristeza, sé que hay un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, porque no estamos solos, tenemos personas que nos quieren, que nos aman, que nos cuidan. Por eso me parece lindo esto de seguir cuidándonos, seguir con nuestras manos, así como vemos que estamos cuidándonos, lavándonos, mirándonos cada rato nuestras manos, que veamos las manos de Dios reflejadas en las mías y que la quiero cuidar y darlas a los otros. Dios está con nosotros, no tenga miedo. No tengamos miedo. Nuestra presencia en el mundo tendría que ser un amor redentor, un amor misericordioso, un amor siempre dispuesto a comprender, a perdonar. Los redentoristas, las redentoristas, deberíamos ser ese corazón amante de Jesús, que estando en la cruz atrae todos hacia sí, para perdonarlos aun cuando no saben lo que hacen. Querida comunidad educativa de San Alfonso, les acerco mi saludo, mi bendición, al terminar este mes de agosto, donde nos hemos dedicado un poquito más a conocer la vida y la espiritualidad de nuestro santo fundador. En cercanía a Jesús y a nuestros hermanos más pobres, nos sentimos desafiados en este tiempo especial, particular de pandemia, donde una vez más Dios nos exige, el Señor nos exige una respuesta. Gracias por la alegría de compartir y nos estaremos viendo cuando Dios lo disponga. Bendiciones. Gracias, Padre bueno, por la vida de Alfonso. Gracias por poder compartir su espiritualidad. Gracias por tu amor y por el regalo de ser misioneros. Con Alfonso te decimos, Padre bueno, yo no te pido bienes en la tierra, sino luz para entendimiento, a fin de comprender que grande es tu amor. Nunca me cansaré de darte gracias por el regalo de tu Hijo. Yo no te pido bienes en la tierra, sino los frutos de su redención. Si soy débil, dame fortaleza. Si mi alma enferma, sánala con tu perdón. Dame tu amor y la constancia en él. Concédeme la alegría de acabar mi vida con la confianza de pertenecerte. Y si vos cantaste justicia de Dios, aunque fueras sospechoso. Madre, yo quiero cantar como vos. Sé mi perpetuo socorro.